Hola, soy Diana, les voy a explicar qué es la fuente de la eterna juventud. La fuente de la juventud, símbolo de la inmortalidad, es un legendario manantial que supuestamente cura y devuelve la luzanía a quien bebe sus aguas o se baña en ellas. Son versiones escritas que aparecen en la mitología clásica y medieval de muchas culturas. Una primera leyenda narrada por Heródoto habla de una fuente subterránea, en algún lugar de Etiopía. Los antiguos griegos creían que los etiopíes, en general los habitantes de África Central, eran muy longevos gracias a las bondades del agua de la fuente. Y mis dos preguntas son, ¿por qué persona está narrada esta leyenda? ¿Es griego o italiano? ¿Cómo eran los habitantes de África Central? Adiós. La población de España. La población española ha ido aumentando desde comienzos del siglo XX. Así, en el año 1900 vivían 18.600.000 personas, mientras que en 1981 se había duplicado esa población. Hasta 2011 se mantuvo esa tendencia ascendente. Sin embargo, en los últimos años la población comienza a distender. ¿En qué siglo ha ido dejando la población española? ¿Cuántas personas vivían en el año 1900? La natalidad y la mortalidad. Para saber cómo producen la población de un lugar es necesario conocer las características como los nacimientos y las muertes. La mortalidad es el número de nacimientos que se producen en un año en un lugar concreto. En España actualmente la mortalidad es baja. Tan solo nacen unos 10 niños por cada 1.000 habitantes. La mortalidad fue muy alta en el año 1970. La mortalidad es el número de personas que mueren en un año en un lugar concreto. En España hoy en día la mortalidad es baja. Cada dos años mueren menos 9 personas por cada 1.000 habitantes. La mortalidad en nuestro país fue muy alta en el siglo XX. Para comprobar si la población de un lugar ha aumentado en un año en un año hay que ver la diferencia entre la mortalidad y la mortalidad. Esta diferencia se llama saldo natural. De los últimos años es positivo. Y las puntas son que es la mortalidad y la mortalidad. La población de Castilla-La Mancha. Hola, hoy vamos a hablar de la población de Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha viven algo más de 2 millones de personas. Aunque es una comunidad poco poblada a pesar de su gran extensión. La población de Castilla-La Mancha creció intensamente en la primera década del siglo XXI. Llegando a alcanzar en el año 2011 la cifra de 2.155.364 habitantes. En ese periodo todas las provincias incrementaron su población. Desde el 2001 al 2011 aumentó la población debido al incremento de personas que vinieron a España de otros países. Además la población aumentó por el gran número de nacimientos y la bajada de disfunciones. Desde el 2011 al 2018 la población dejó de aumentar debido a la salida de población extranjera a otros países. Con la crisis económica y el menor número de nacimientos ya aumentó desde funciones ya que la población es envejecida. En 2018 más muertes y menos nacimientos aunque comienzan a regresar las personas que se fueron de Castilla-La Mancha. En 2019 al 2020 balance positivo aumentando 6.880 personas debido a la entrada de la población desde el exterior y por el retorno de las personas que salieron en los años de la crisis. ¿Por qué aumentó la población entre el 2001 y el 2011? ¿Qué balance podemos hacer de la población entre 2019 y 2020? Hola, bueno, en este vídeo os voy a hacer un resumen de la esperanza de vida. La mortalidad en España ha ido descendiendo. Esto se debe a la mejora en las condiciones de vida y de trabajo y a los avances en medicina. La esperanza de vida es el número de años que se cree que podría vivir una persona cuando nace. En 1940 la esperanza de vida de los españoles rondaba los 47 años. Pero la esperanza de vida no es igual para toda la población. En España la población anciana es superior a la población joven. Ahora las preguntas. ¿Qué es la esperanza de vida? Y la segunda pregunta es... En España ¿qué población es superior? A. La población anciana es superior a la joven. O B. La población joven es superior a la población anciana. Adiós. La población en trabajo. Como es el trabajo, la población se clasifica en dos grupos. La población inactiva son las personas adultas que pueden trabajar. Las personas que trabajan forman la población ocupada. Y las personas que buscan trabajo forman la población parroquia. La población inactiva son las personas que no pueden trabajar o no comer. Aquí se encuentran los jubilados, los menores de 16 años, los estudiantes, las amas de casa y los enfermos. Y las dos preguntas son... ¿Qué personas están dentro de la población inactiva? ¿Y qué personas están dentro de la población inactiva? Hola, hoy os voy a explicar lo que son las migraciones. Son los desplazamientos que realiza la población generalmente por trabajo. Las migraciones pueden ser... Emigración, salida de personas de un lugar para irse a vivir a otro. Inmigración, llegada de personas a un lugar para residir en él. La salida de inmigrantes y la llegada de inmigrantes varía la población. Para saber si la población aumenta o disminuye, hay que hallar la diferencia entre el número de emigrantes e inmigrantes. Esto se llama el saldo migratorio. Si se han ido más inmigrantes que inmigrantes que se han venido, el saldo es negativo. Si llegan más inmigrantes que los inmigrantes que se han ido, el saldo es positivo. Las preguntas son... 1. Explica la diferencia entre inmigrantes e inmigrantes. 2. ¿Cómo se calcula el saldo migratorio? Adiós, adiós, adiós. La emigración al extranjero. A principio del siglo XX, los españoles emigraron a países de América, como Argentina, Cuba y México. A partir de la década 1960, el principal destino de la emigración española fue Europa, a países como Alemania, Francia o Bélgica. Con el paso de los años, España se desarrolló económicamente y no fue necesario que los españoles tuvieran que emigrar al extranjero. Sin embargo, en la actualidad, la emigración al extranjero ha vuelto a aumentar. Hay españoles que se trasladan a otros países como América a buscar trabajo. Y mis dos preguntas son... ¿Cuál es el principal destino de la emigración española? Y mi otra pregunta es... ¿Fue necesario que los españoles tuvieran que emigrar al extranjero? España, destino de la emigración. El auge económico desde finales del siglo XX convirtió a España en un destino para inmigrantes en 2013 y la población extranjera en España superaba a los 5 millones de personas. Las comunidades autónomas con mayor número de inmigrantes son Cataluña, la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Se trata de una población joven. Y en edad de trabajar proceden principalmente de Rumanía, Marruecos, Ecuador y Colombia. Pero también hay inmigrantes de países europeos más ricos como el Reino Unido. A Alemania, esto generalmente se establece en España. Después de jubilarse por las buenas condiciones climáticas que ofrece nuestro país. ¿En qué año la población extranjera en España superaba a los 5 millones de personas? Y ahora la segunda pregunta. ¿De qué países provienen más inmigrantes para trabajar en España? ¿Cómo se distribuye la población? Para averiguar si un territorio está muy poblado o poco poblado, necesitamos saber su extensión y el número de habitantes que viven en él. Si una zona tiene muchos habitantes concentrados en un territorio muy pequeño, diremos que no está demasiado poblado. Pero si esa misma población se reparte en un territorio muy grande, diremos que no está demasiado poblado. La densidad de población de España es baja de unos 93 habitantes por kilómetros cuadrados. Las dos preguntas son ¿Cómo averiguar si un territorio está muy poblado? ¿Cuál es la densidad de población de España? Hoy os voy a explicar las zonas más pobladas de España y la comunidad. Hay comunidades que tienen una densidad de población más elevada que la media de España. Entre las comunidades que tienen mayor densidad de población están Madrid, País Vasco y las Islas Canarias. La población se concentra en la costa y en las islas donde se encuentran las provincias con mayores densidades de población. Dentro de cada provincia, la población se concentra en las ciudades. Así, en la actualidad, de cada 100 españoles, 80 viven en ciudades. ¿Sabías que la densidad de población de Castilla-La Mancha es de 26,70 habitantes por kilómetro cuadrado? ¿Y qué es la novena comunidad con mayor densidad de población? Y las preguntas son ¿Qué comunidades tienen mayor densidad de población? Y de cada 100 españoles, ¿cuántos viven en ciudades? Adiós, chicos. Las preguntas son ¿Qué comunidades tienen la mayor densidad de población? Y de cada 100 españoles, ¿cuántos viven en ciudades? Adiós, chicos. Las zonas menos pobladas de España. Las provincias con menor densidad de población son las del interior de la península. Las provincias con menor densidad de población de España, por debajo de los 10.000 habitantes, por kilómetro cuadrado, son Soria y Teruel. También están un poco pobladas las provincias de las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León y Aragón. En el interior, las provincias más densamente pobladas son Zaragoza, Valladolid, La Rioja, Navarra y, sobre todo, Madrid. ¿Qué comunidades están poco pobladas? ¿Cuáles son las más pobladas? Bueno, ¿qué tal? Os voy a hablar de mi resumen. Las características de la población europea. Europa es un continente muy poblado. Viven más de 700 millones de personas. Principal característica es envejecimiento de sus habitantes. Hay dos tipos. La baja natalidad. En Europa nacen pocos niños. Segundo, la alta esperanza de vida. En Europa, las personas tienen posibilidades de vivir muchos años. Por esas razones, el crecimiento de la población europea es lento. Pregunta. Primera pregunta. ¿Cuántos niños nacen en Europa? A. Pocos. B. Muchos. C. Medio. ¿Cuánta esperanza de vida de un europeo? A. 78. B. 80. C. 64. Adiós. Hola chicos. Hoy vamos a explicaros las migraciones en Europa. Las migraciones en Europa a partir de 1880, la invención de la máquina de vapor, se hicieron barcos sencillos y rápidos para cruzar los océanos. Muchos europeos emigraron hacia América y Oceanía. A partir de 1945 se produjo una nueva oleada migratoria europea. La actualidad europea es un continente en el que predomina la inmigración. Crecimiento de la población. Los inmigrantes suelen ser jóvenes y suelen tener hijos. Crecimiento de la población es que los inmigrantes llegan a Europa para trabajar. Multiculturalidad. Europa es un continente con una gran diversidad cultural. Más de 120.000 personas llegaron a Europa por mar en 2019. Venta más de un millón en 2015. Preguntas. ¿En qué año se inventó la máquina de vapor? ¿Qué es el crecimiento de la población activa? Adiós. La mayor parte de la población europea es urbana. 7 de cada 10 europeos viven en ciudades. La densidad de población media de Europa es de unos 70 habitantes por kilómetro. Con una densidad de población muy bajas. Países como Luxemburgo. Coma. Países bajos. Coma. 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 Alemania. Coma. Coma. Reino Unido. Coma. 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 Tienen las densidades de población más altas hacia el sol. Hay países que tienen zonas con densidad de población altas como... España y Portugal. Zonas con una densidad de población muy baja. En el norte de Europa se encuentran los países con la menor densidad de población. Estos países tienen un clima muy frío, poco apropiado para la vida humana. Las dos preguntas son... ¿Cuáles son las zonas con más densidad de población? ¿Y por qué las zonas menos pobladas se encuentran en el norte de Europa? El año y el siglo son las unidades del tiempo más utilizadas en la historia. Los siglos se escriben con números romanos. Para ordenar el tiempo histórico se forma como referencia el año de nacimiento de Jesucristo, que es el año 1 de la era cristiana. Lo que sucedió antes de ese momento es decirnos lo que pasó antes de Cristo. Lo que sucedió después de ese momento es decirnos lo que pasó después de Cristo. Y las dos preguntas son... ¿Cuáles son las unidades del tiempo más utilizadas en la historia? ¿Y cómo se escriben los siglos? Los primeros seres humanos vivían principales de la caza, Pesca, pesca, recolección de frutos silvestres, Cazada, especies como aferros, Magmus, se, hoja, Mifada, en pequeñas tribus vivían al aire libre en cuevas o en cabañas Construidas con ramas de árboles y piedras de animales de cocos, Corrada, las paredes de las cuevas, Cazada, donde vivían con pinturas rufestres, Tandien afian esculturas de pequeñas figuras de mujeres y animales, Los primeros grupos humanos Gaticaban hermarranientas de piedra Con los que se ayudan con los que se ayudan en sus lagos, Pasos, re, en la caja o en la pesca, Un pozo importante, un paso importante, Que el descubrimiento del juego A que han rojismadamente Demetido milagres de años Hola, soy Víctor de Quinto B y hoy os vengo a hablar del Neolítico y la Edad de los Metales. El Neolítico empezó hace unos 10.000 años, Cuando los seres humanos inventaron la agricultura y la ganadería. Por eso se hicieron sedentarios y empezaron a vivir en aldeas. En el Neolítico también se inventaron el tejido y la cerámica. La Edad de los Metales empezó hace unos 7.000 años, Cuando las personas aprendieron a elaborar objetos de metal. Se inició en el próximo oriente a finales del Neolítico Hacia el quinto milenio antes de Cristo. La Edad de los Metales, Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del Hierro. El primer metal conocido fue el cobre. Era muy blando y los utensilios se deformaban rápidamente. Y las dos preguntas son ¿Hace cuántos años empezó el Neolítico y hace cuántos años empezó la Edad de los Metales?